Yo que pensé que era cuestión de ceder Amar sin ser amado, así me acostumbré Pues siempre en el amor me había tocado la de perder Bendito el día en que por fin te encontré Tan hecha mi medida y a mi forma de ser Me diste la alegría y cambiaste mis miedos por fe Bendito el santo que te trajo A refugiarte entre mis brazos Bendita la melancolía que se fue de mi vida Y bendigo el tiempo que pasé anhelando Rogando al cielo un amor de vida Y bendigo el viento que te fue avisando Que en tu destino me ibas a encontrar Y bendigo el tierno roce de tus besos Que me confirma que eres mi alma o más Y bendigo el duelo que alentó mis rezos Para zafarme de la soledad Bendita mi otra mitad Bendita mi realidad Bendita el santo que te trajo A refugiarte entre mis brazos Bendita la melancolía que se fue de mi vida Y bendigo el tiempo que pasé anhelando Rogando al cielo un amor de verdad Y bendigo el viento que te fue avisando Que en tu destino me ibas a encontrar Y bendigo el tierno roce de tus besos Que me confirma que eres mi alma o más Y bendigo el duelo que alentó mis rezos Para zafarme de la soledad Bendita mi otra mitad Bendita mi realidad Bendita mi realidad Bendita mi realidad Bendita mi realidad Gracias por ver el video